Algo te pasa De un tiempo acá Yo te he notado diferente No se equivoca el corazón Cuando presiento Que sin motivo Se le deja de querer Por eso quiero Y sin rodeos Salgo contigo Y sin temor Me digas que es lo que te pasa Si mi presencia Ya no te es indispensable Y en un segundo De tu vida Yo me voy Aviéntame Si es mía en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Para que finge Abiértame Es tu preferible A seguir fingiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Abiéntame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Para que finge Abiéntame 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 Es tu preferible A seguir fingiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Gracias por ver el video